Soñamos siempre ser, tal y como los demás, que hay algo que entender, que son ellos, los que deben cambiar. De perspectiva, claro. Dejemos de escondernos nuestra voz. De perspectiva, claro. De perspectiva, claro. Soñamos siempre. Soñamos siempre. Soñamos mucho más. 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 Solas de caer y las de coche En la casa de los hijos de ustedes ¡Y ya, ya! Un fuego de margen ¡Uuu! Me quita eso de ellos ¡Y no va a respirar! Somos más que frisimos Somos mucho más Nos parará, nos parará Solo se detrás ¡Claro! ¡Ahora todo tiene sentido! Somos frisimos por el mundo siguiente Y la de las cámaras, ¡Claro! ¡Claro! Podremos vencer la tumba ¡Claro! 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 ¡Gracias!